Bienvenidos de vuelta a Coyotes, estos son los Highlights de esta semana. El pasado miércoles visitaron las instalaciones representantes de la Delegación de Quebec, con la finalidad de conocer la universidad. El recorrido abarcó las áreas de sustentabilidad, la sala tifotécnica y los distintos laboratorios que conforman el METRA Center. Fue un gusto conocerlos. El viernes se celebró el Culture Fest, con la finalidad de que nuestra comunidad estudiantil se interese en conocer diferentes países del mundo. Vestidos con trajes típicos, tocando música y mostrando la gastronomía de cada país, nuestros compañeros nos regalaron un festival en el que todos pudimos aprender algo nuevo. Ayer celebramos la inauguración del DIES National Multiplication Training México, organizado por la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, así como la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jaurín, con el apoyo del Sistema Alemán de Intercambio Académico. Con la finalidad de generar estrategias de internacionalización, a través de gestión de proyectos para después aplicarlas a dichas instituciones. Programas como este fomentan que existan más posibilidades de movilidad, actualización y desarrollo. Estamos muy felices de poder trabajar en conjunto en pro del crecimiento académico. Eso fue todo. Nos vemos en la próxima, Coyotes.